¡El Dr. X huyó! ¡Atrápenlo! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Haz algo! ¡No haces nada! ¡Yo voy a pedir un... ¡Vaya! ¡Qué tipo tan loco! ¡Ay! Me estoy sintiendo medio extraño. Siento un calorcito en la valiga. Creo que ese juguito no estaba bueno. ¡Oye, Cascalón! ¡Mílame a ver si estoy con buena paliencia! ¿Qué? ¡Cebollita! ¡Eres tu cebollita! ¡Ay! ¡No te hagas el loco, Cascalón! ¡Cebollita! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí, Cascalón! ¡En planta de ti! ¿Pero dónde? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Yo no te veo, Cebollita! ¡Calma, Cascalón! ¡Ven conmigo! ¡Doctor, qué ojo! ¡Listo! ¡Con esos lentes podrás ver a todos tus amigos! ¿Qué tal, Cascalón? ¿Mejoraste? Bueno, antes no te veía. Ahora no estoy viendo nada. ¡Déjame ver! ¡Ay! ¡Cebollita! ¡Te quedan muy bien! Bueno, dime cómo estoy. No sé. Entonces, vámonos, Cascalón. Vamos a ver si Madame Ojotes ayuda. No ayudó. ¿Pero el problema es con él o conmigo, doctor? ¿Es conmigo? Mejor vámonos, Cascalón. ¡Ay, Cascalón! ¡Nadie me está viendo! ¿Sabes, Cebollita? Deberíamos aprovechar esta situación para hacer algo diferente. ¿Hablamos solo, Cascalón? ¡Ahí va nuestra oportunidad! ¡Javier, espera, espera! ¿Quieres ver una magia que se hace? ¿Una magia? ¿Ves esa piedrota de allá? Yo puedo moverla nada más con la fuerza del pensamiento. Yo lo dudo. ¿Ah, sí? Entonces, pon atención. Concentración. Uno, dos. ¡Vamos, Cebollita! ¿Cebollita? Eh, eh, quiero decir piedrota. ¡Muévete! ¡Yo te lo ordeno! Me voy. Adiós. Disculpa, Cascalón, pero si mejor lo hubieras elegido esta piedlita. ¡Cascalón! ¡Ay! Muy gracioso, ¿verdad? ¿Qué dices? ¡Ay! ¡Niños! ¡Qué golpazo, Cascalón! ¡Cebollita, regresaste! ¡Estaba extrañándote! ¡Yo también! ¡Venga esa mano! ¡Ah! ¡Cebollita! ¡Aquí estoy! ¡Esa cabeza tuya flotante está horrible! Podría ser el peor. Necesitamos arreglar eso, si no vas a asustar a todo el mundo. ¡Sí! ¡Y ahora, Cascalón! ¡Déjame ver! ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Me siento ridículo, Cascalón! ¡Mila! ¡Allí está Magali, Mila! ¡Déjame a mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué bonito globo, Cascarón! ¡Se parece a Cebollita! ¡Mmm! ¡Está medio desinflado! Voy a inflártelo un poquito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vuelve aquí, Cebollita! ¡Ay, ay, ay! ¡Debo estar lealmente olible! ¿Y ahora qué le voy a decirle a mi mamá? ¡Ah! 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 Solo a esta hora. ¿Quieres que te lave la espalda? No es necesario, mami. Yo me lavo solito, ¿está bien? ¿Estás seguro? Claro, mamá. Ya estoy casi terminando. Bueno, está bien. Mi hijo ya es un hombrecito. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Necesitas algo, hijo? No te preocupes, mami. Puedo valerme por mí mismo. ¡Ay, qué bueno es verme de nuevo! Ahora puedo salir a la calle otra vez. ¡Hola, chicas! ¡Para la solería ya estoy del egreso! ¡Oigan, miren! ¡Aquí estoy! No soporto a los niños que les gusta aparecer. Y especialmente usando pijamas invisibles. ¿Qué? ¡Esperen un momento, niñas! ¡Esperen! ¡Ya no aguanto más el invisible! ¡Es horrible! ¡Me estoy sintiendo tan... tan vacío! ¡Ay, cálmate, cebollita! ¡Ve el lado bueno! ¿Qué lado bueno? ¡Jugar a las escondidas! ¡Es cierto! ¡Sí, pero tu cabeza es visible a kilómetros. ¡Ah, va! ¡Eso es lo que tú piensas! Si la escondo atrás de mis manos... ¡Ah! 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 ¡Desapalece de nuevo! ¡Mila! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tranquilo! ¿Qué están viendo? ¡Presiero no decirlo! ¡Va! ¡Dilo de una vez, Mónica! ¡Si lo deos! ¡Vamos, dilo! ¡Mónica! ¡Ah! ¡Hm? ¡Fim! ¡Uh! ¡Gh! ¡Gh!